Sí, sí, yo a mi ritmo, 7 de noviembre y aquí subiendo la portada de noviembre, 7 días después de que empezase el mes. Bueno, no pasa nada, vamos con la intro y os cuento. ¡Hola, yellowers! Pues aquí estamos un día más y hoy vengo con la portada de noviembre. Ya lo sé, ya lo sé, hoy llego un poquito bastante tarde a mi cita con el Plan With Me de Bullet Journal. Ya sabéis que todos los meses subo mi portada y esta vez llego un poquito tarde, pero es que se me juntó el tema Patreon con un poquito de Udemy, con tal y que cual, y bueno, fue un poquito locura. Así que bueno, yo hice la portada, preparé las semanas y lo hice más o menos el día 2. Y he estado utilizando el Bullet Journal, pero bueno, no quería subir el vídeo hasta hoy domingo. Así que bueno, pues aquí os traigo el vídeo de la portada de noviembre. Ya veréis que la he hecho a modo muy fácil, con pegatinitas, washi tapes, papel craft, un poquito de papel también de mi tira de arte que me mandaron. Bueno, pues un poquito de todo, un conjunto en general que he hecho como una especie de colas, vamos a decirle. Y bueno, pues aprovecho para deciros que muchos de vosotros me habéis preguntado el otro día con el vídeo de Journal Sale que enseñé un montón de pegatinitas, de libritos con papeles Vellum y tal, que cómo se podría utilizar. Así que hoy vais a tener un primer acercamiento a un vídeo que quiero subir próximamente en el que os daré ideas de cómo utilizar washi tapes, papeles recortados, pegatinas, papeles Vellum de esos pequeñitos, pues yo que sé, etiquetitas, de todo un poquito en el Bullet Journal. Porque es una cosa que es muy fácil de hacer y siempre tenemos a mano. Y oye, hay veces que compramos y compramos por pensando, ay, qué bonito, pero luego, ¿qué hacemos con ello? No sabemos exactamente qué hacer. Así que yo os voy a dar en el próximo vídeo, en un próximo vídeo que haga, os quiero dar ideas de cómo hacer eso. Y en este mes lo que he hecho ha sido hacer el colas para lo que es la portada del mes. Y las semanas he vuelto a una cosa que me encantaba antes, que es la estructura en cuadrícula. Bueno, antes hace dos meses que cambié porque estaba un poco cansado, pero he vuelto a ella. Ya sabéis que es una estructura muy rápida de hacer. Cuando no tienes mucho tiempo, como en este caso no tenía, pues hice la portada muy rápidamente, pegando unas cosas y otras. Hice un lettering y luego hice la estructura semanal en formato cuadrícula, o en formato tabla. Y antes de irme, pues deciros que os parece bien el tema este de subir un vídeo dando ideas de cómo utilizar pegatinas, washes y demás en el Bullet. Pues dejadme un comentario aquí abajo, que yo los leeré encantados. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues vamos a comenzar con la edición de la portada. Y ya veis que los materiales no son muchísimo los que necesito. Empezamos con este papel, que yo este papel me viene perfecto. Le hago papel craft, pero creo que simplemente es papel de este de embalar paquetes. Que viene súper bien tener un rollito y yo creo que lo compré en algún bazar o una papelería. Y siempre lo tengo aquí al lado mío para poder ir cogiendo trocitos e ir pegándose en el Bullet. Como veis estoy marcando con la plegadera varias líneas que lo que forman es un rectángulo. Y mi objetivo es pegar ese rectángulo en el medio de la portada. Pero para que no sea con el corte directo de la tijera súper recto, pues quiero hacer esas marcas. Y luego ir recortándolas con la mano para que salga un poquito rasgadito. Pero a la vez el rectángulo, porque lo que no uso aquí es que sea muy desigual el trozo. Ya veis que lo voy cortando poquito a poco, da igual que si se queda algún piquito o lo que sea. Porque también es lo que le va a dar ese juego al papel. Así que nada, una vez que lo tengo, pues lo voy a pegar con pegamento de barra. Yo cuando quiero que se fijen las cosas bien, le pongo un poquito de pegamento de barra. Este pegamento que me mandaron una vez de sesión en mi palme viene súper bien. Os lo dejaré en la cajita de descripciones. Y nada, lo pego, le pongo un poquito de peso encima normalmente. Pero es que este pegamento ya os digo que enseguida se pega. Le podéis dar con la plegadera un poquito si queréis para extender bien el pegamento. Y ya estaría. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar este papel que es precioso. Este que os lo enseñé hace poquito en el hall de mi tienda de arte. Y voy a recortar un rectángulo más o menos de la medida del que he pegado a la mitad de la hoja. Pero el objetivo es que sea un poquito más pequeño, ya veréis. Aquí lo estoy recortando con la tijera para tenerlo al ras. Y luego lo que haré es quitarle un poquito de... Bueno, unos trocitos con la cizalla para que sea más pequeñito que el rectángulo que he puesto a la mitad. Ahora voy a utilizar este artilugio de mi tienda de arte que le llamo artilugio porque no sé cómo se llama. Pero sé que es un... voy a llamarle rasgador de esquinas o de cantos. Y lo que hace es dejarte un poquito pelado el canto de la hoja donde lo pases. Porque son como mini cuchillitas. Entonces lo que hace es como que tengo un efecto rasgadito. A este papel, pues perfecto para hacérselo, pero al otro no podía haberse lo hecho porque era demasiado fino. Pero este, oye, queda maravilloso. Porque así por lo menos no queda ese corte tan recto de la tijera. Y ahora pues es ir pegando cositas por encima. Fijaros que tengo este papel que estoy pensando cómo hacerlo. Rasgo también un poquito. Este papel es de hace poquito que me lo enviaron de Journal 6. O sea, que venía como un taquito de diferentes papeles. Pues oye, me viene súper bien porque parece que tiene papeles rasgados encima. Y le voy a poner esta hojita que me gusta un montón. Si no me equivoco es eucalipto. Y la vea... lo que estoy buscando es la posición. Pero sobre todo es que luego le voy a tener que cortar el borde porque tiene mucho plástico alrededor. Fijaros que oiría demasiado. Entonces pues se me ocurrió con un poquito de paciencia recortarle todo el borde. Ya veis ahí. Ya lo tengo recortado obviamente porque si no iba a ser muy aburrido esto. Y nada, lo primero que hago es pegar es la hoja grande. La de flores. Y después voy a pegar la hojita esta. Ahí estoy decidiendo papeles porque es que ya os digo que esto es ir poniéndoos mil cosas que tenéis para pegar. Y poniéndolas cerca vuestro para ir probando cuál queda mejor y cuál queda peor. En este caso vamos a decirle. Y ahora voy a coger este librito que os lo enseñé hace muy poquito también con Journal 6. Que me apasiona porque es una palabra y una definición en inglés. Y oye, me parece total para coger una y pegarlo. Pues por ejemplo en este caso voy a coger la de Talent. Y la voy a pegar en la esquinita de la portada. Cuando tampoco necesito pegar mucho a las cosas pues en este caso utilizo el pegamento este que ya sabéis que lo utilizo muchísimo y lo recomiendo totalmente. El de Tombow es súper largo y pega súper bien. Y yo para estas cosas suelo poner solamente pues dos tiras y ya está. Y fijaros que la hoja de plástico esta también la pego con él. Porque como luego van a ir cosas encima pegadas pues ya se va a sujetar ella sola con todo. Así que nada la pego ahí más o menos al ras de la hojita que he puesto en el fondo. Y oye, se queda la mar de bien. A mí me encanta la combinación de esta hoja. Eso me parece todo un acierto. Y ahora pongo la definición ahí en la esquinita. Y oye, mirad como va cogiendo forma ese collage. Y ahora también tenía estas pegatinas de hace poquito de John Lansay. Y que son como sellitos con un poquito de foil y una mariposa así tal. Y le puse una pegatina ahí que queda súper bien. Y ahora con este washi que si no me equivoco es de Seasony Pal. Pues lo pego en ese papel que ya había recortado antes y pensaba que no lo iba a utilizar. Y lo que hago es pegar una tira. Son como si fuesen sellitos. Y le recorto un poquito más el borde. Y luego recorto justo por la parte donde se sobresale el washi. Y para que parezca que está totalmente integrado en el papel. Y mirad que bonito queda. Y es que parece que venía el papel con el washi ya pegado encima. Y me encanta la verdad. La combinación esta me encanta. Y es que el washi me apasiona. Así que nada. Una vez que tengo estoy contento pues simplemente pegarlo. Fijaros una tira, dos tiras. Igual otra por si acaso ya sabéis. Y ahí más o menos lo pego en el borde. Para que quede eso como un poquito sobresalido del papel craft que hemos puesto antes. Y ya estaría. Ahora con estos circulitos que tengo aquí que los utilizo un montón. Le pongo tres circulitos por ahí por un lado o por donde mejor os parezca. Como va como en escala de clarito a oscuro. Pues oye maravilloso porque pongo ahí como un degradado. Y queda súper bien. Ahora toca poner el título del mes. Que en este caso voy a poner la palabra november con un tombo muy muy clarito. Si no me equivoco es el 990. Y una vez que lo tengo hecho lo que voy a ir haciendo es un poquito de degradado. Para darle un poquito más de oscuridad al lettering. Porque si no luego no se va a ver en absoluto. Así que bueno lo primero que hago es borrar todas las marcas de lápiz. Y ahora empiezo a darle con un poquito de verde. Que si no me equivoco es el 076 más o menos. 073. Y nada le doy un poquito con ese verde. Y lo estiro otra vez con el mismo color que estaba utilizando. Lo estiro hacia abajo y se fusiona súper bien. Y encima le doy un poquito más de oscuridad al tono que había pintado previamente. Para que destaque un poquito más cojo un micron súper finito. Y le doy unas sombritas que es como pintarles el borde. Pero como si fuese el efecto sombra. Y así esto lo que hace es que coja un poquito más de profundidad ese lettering. Y resalte mucho más. Una vez que lo tengo lo recorto por el borde. Ya veis que ahí poquito a poco eso con paciencia y con una tijita pequeña se va recortando. A mi me gusta dejar un poquito de borde blanco alrededor. Que me parece que queda más bonito. Y luego finalmente le pongo un poquito de foam. Y ese foam es lo que le va a dar el toque final. Porque va a hacer que coja relieve por encima de todo. Ahí veis como le pongo foam. Yo pongo siempre 3.000 cuadraditos. Con tal de que se quede todo elevado y bien pegado. Y debajo le pongo un papel de los que me mandaron de Sessionipal que me encantan. Que son estos que se les llaman de scrapbook. Que no me salía la palabra. Scrapbooking. Y son así como de tela de fibra. Me encantan. Entonces he rasgado uno que queda así como deshilachado. Y lo pongo debajo para darle un toquecito más ahí. Y oye, la mar de bien. Siempre me da pena dejar la parte de atrás de la portada libre. Entonces se me ocurrió coger un papel entero de los de antes de Sessionipal. Los que son de fibras. Coger una etiquetita que tenía con una frase. Y coger otra hoja para pegarla ahí. Y hala, súper bien. Y ahora vamos al tema de calendario. En este caso cojo un sobrante de papel de antes. Lo pego en el lado de la hoja. Y ya tengo ese lado totalmente decorado. Que es lo bueno. Que voy aprovechando el tema collage. Te permite aprovechar cosas que tienes. O que por ejemplo en este caso podría haber tirado. Pero no, yo todo lo guardo. Cualquier trocito de papel siempre viene bien. Ahora voy a hacer el título con ese Tombow. Que es un gris así muy oscuro. Ahí lo tenéis. El N57. Y nada, pues simplemente pongo November. Y ya estaría. Y ya con eso me parece que ha quedado súper bien el lettering. Así que oye, cuando es de Tombow es bastante nuevo. Y me sale el lettering bastante finito. Así que estoy súper a gusto con él. Ahí están los colores. Os dejo los códigos así enseñándoslo con mi guía. Porque es que están tan viejos. Que no se ve ni el número ya. Así que bueno. Ahí os enseño los códigos que se ven en pantalla. Y una vez enseñados. Pues os cuento lo que voy a hacer con ellos. Que en este caso voy a ir alternándolos. Y voy a hacer una rayita en cada cuadradito del calendario. Para así poner el número. Ahí os estoy haciendo pruebas para ver como si me gusta la combinación. Y una vez que veo que sí. Primero escribo los números. Porque ya sabéis que si con el Micron cuando pintamos. Si pasamos el tombo por encima. No se corre. Entonces me gusta más así que al revés. Porque si no luego. Si escribimos encima del tombo. Lo que hace es escribir un poquito más gordo. Del número que tenga el Micron. Y bueno pues esta semana no tenía mucho tiempo. Para hacer todas las estructuras con las. Que ya sabéis que las últimas semanas. O sea los últimos meses. He hecho una estructura así tipo con las en las semanas. Y lo que decidí fue hacer una estructura. Que ya echaba de menos. Que era la estructura en tablado. En cuadrícula. Entonces ya veréis que he vuelto a mis orígenes. O lo que llevábamos el tiempo haciendo. Hago tres circulitos con los mismos colores que el calendario. Y como ya sabéis que los tombo. Cuando pasas una. Cuando haces dos pasadas en el mismo trazo. Se queda marcado. Pues se me ocurre pasarle un poquito con un pincel. Estoy utilizando un pincel de depósito de agua. Porque así controlo mucho mejor el agua. En el tema de las hojas de bullet. Como no son especiales para acuarela. Lo controlo un poquito más. Ya que hago un inciso para deciros que estoy súper contento con los pinceles de depósito de agua de mi tienda de arte. Me parece que son de los que he probado. Los que más contentos estoy. Los que más me gustan. Porque son súper precisos. Los tamaños son perfectos. Y encima tienen el push este para presionar. Y que salga un poquito más de agua si tú quieres. Contentísimo. Y bueno pues aquí os enseño los circulitos para que veáis que ya veis que el trazo se va perdiendo. O sea solamente queda todo lo que es el tombo o lo que hemos pintado con el tombo. Totalmente homogéneo sin ningún tipo de trazo que se vea. Ahora hago las líneas que ya veis que es simplemente hacer tres columnas para cada día. Y ya tengo la semana hecha. En este caso estoy utilizando el mismo tombo que he utilizado para el título de november en lo del calendario. Y ya estaría. Y así si os fijáis va todo a conjunto. Y ahora alrededor voy a escribir el día. Pongo ahí Monday y lo pongo así tipo con letter infinito. Y oye queda la mar de mono. Y en el medio del círculo el numerito del día. Esta estructura la he visto hace muy poquito en Pinterest y me gustó mucho. Y dije oye esta la tengo que extrapolar yo a mi bullet journal y adaptarla un poquito a mis necesidades. Pero ya sabéis que siempre se ven estructuras y luego hay que ir adaptándolas a como vosotros queráis. Por ejemplo en la estructura que vi yo en Pinterest tenía también el calendario en pequeñito arriba. Tenía más secciones pero yo con esto ya me sirve. Lo que sí que mantengo las semanas es lo de la playlist. Me hace mucha ilusión escribir las canciones. No me preguntéis por qué pero yo que soy muy de música. Sé que luego cuando pase un tiempo me va a gustar ir a través de las semanas y ver las canciones que escuchaba más en esas semanas. Por ejemplo imaginaos que esta semana me ha dado mucho por la canción de para mis muchachas de Cristina Aguilera. Y bueno pues ahí luego ya la he escrito porque esto estaba haciéndolo pero todavía no tenía escrita lo que son las cosas. Pero ya la tengo escrita ahí. Y oye cuando pasen unos meses me acordaré que esas semanas estaba yo aquí obsesionado con mi canción de Cristina Aguilera. Así que eso me hace gracia. De momento no mantengo nada más porque ya sabéis que los habit tracker estos a mí no me funcionan muy bien. He vuelto, me he ido pero bueno ahí están. Y hay que ir utilizando lo que más nos gusta. Y ahora estoy con el posca borrando las líneas que me he pasado porque había perdido un poco lo que es la maña con las tablas. Y antes yo me acuerdo que me confundía bastante pero dejé de confundirme. Y otra vez como llevaba tiempo sin hacer tablas y encontrar cuadritos, cuadraditos o puntitos. Pues me he pasado varias veces así que con el posca blanco. Lo que hago es repasar esos sitios donde me he pasado y ya está. Ya he arreglado, no hay que estresarse. Por último para darle un poquito de vida a esta página pues le pongo estas pegatinas que me mandaron de Journal Say. Que es como una especie de manchurrón de acuarela y una florecilla con foul por encima. Y ya está. Y esta estructura es la que voy a seguir en todas las semanas. La he repetido ya, la tengo toda hecha y lo que me falta es ir decorándola. Entonces tampoco os voy a enseñar todas las semanas repetidas porque al fin y al cabo hasta que no las vaya decorando no tiene mucha gracia. Pero sí que os digo que las decoraré poquito a poco para que vaya todo acorde al mes. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like y no olvides que por aquí abajo tienes una campanita que puedes explicar si quieres que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ya por último decirte que si no estás suscrito al canal pues yo te invito a hacerlo que estaré súper feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.